Una fecha importante en el calendario que debe conmemorarse de gran forma. Es por eso que en la Asada de General Viejo se espera una gran celebración del Día Mundial del Ambiente. El próximo 5 de junio se celebra comenzando desde las 8 de la mañana. 5 de junio en la Comunidad de General Viejo, estamos organizando la actividad con el apoyo de la Asada y las escuelas del distrito. Las escuelas van a participar con una recolección de tapitas para la campaña de una tapa, que es el apoyo para la ley 7600. Y un concurso de dibujo con temas donde los niños van a dibujar y dando un consejo de índole ambiental. En la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón destacaron el apoyo de la Asada de General Viejo. La Asada nos está dando un gran apoyo, las actividades coordinadas entre los dos. Entonces todas las escuelas van a participar, ¿verdad? Esa es la idea. Lo más lógico es que no vamos a tener la Escuela de San Plaza ahí presente porque queda muy lejos, ¿verdad? Pero sí la de General Viejo. Vamos a tener exposición de manualidades, de materiales orgánicos, compostables, orgánicos, digamos, lechugas y otras cosas, ¿verdad? La idea es eso, que la comunidad, los vecinos que tengan carro, que puedan hacer casa, vamos a estar de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. También vamos a tener trueque de vidrio, ¿verdad? Vamos a estar cambiando todo lo que es envases de vidrio por vasos, ¿verdad? Dentro de esta celebración también estará presente el sector salud. El EVAIS, el Ministerio de Salud por medio del EVAIS, va a estar ese día ahí tomando la presión, vacunando contra el COVID y otras cosas que debemos aprovechar, ¿verdad? No hay que sacar cita ni nada, sino que llegar y si nos faltan vacunas de COVID, ahí nos van a poner. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.